Después de más de tres meses perdida en la isla de Honduras con todo el equipo de supervivientes, Lara Álvarez ha preferido olvidarse de la playa para disfrutar de sus vacaciones de verano. La presentadora de televisión parece que acabó cansada de tanto mar y calor, por eso ha hecho las maletas para irse de viaje a Ámsterdam, una de las capitales europeas más visitadas. Ella misma se ha encargado de compartir algunas imágenes de los lugares más emblemáticos de la ciudad y esta vez lleva mangas largas. Tan especial está siendo este viaje que ha pedido consejo a sus seguidores para descubrir algunos sitios interesantes de la ciudad, sobre todo recomendaciones gastronómicas. Lara Álvarez de Paseo por Ámsterdam por otro lado, ha compartido un mensaje de agradecimiento que dice así, Gracias a todos por vuestras recomendaciones, así es genial moverse. Y a los que no conocéis Ámsterdam, ojalá que mis fotos os transporten un poquito aquí. Aprovechando este viaje al máximo, está cargando Pilar para enfrentarse a sus proyectos profesionales, y es que está claro que no para quieta. Corazón desocupado si hay algo que le apasiona es viajar y por eso disfruta de este placer de la vida siempre que puede, ya sea sola o acompañada. Antes de poner rumbo a esta ciudad pasó por casa, en Gijón, para aprovechar unos días al lado de su familia y publicó varias imágenes al lado de su hermano Bosco o de su padre. En cuanto al amor, parece que no paran de salirle novios, aunque el último hombre que fue relacionado con ella fue Edu Blanco. Sin embargo entre ellos no había nada, como desmintió ella misma, tomándoselo a risa.